Música Podían ser, a simple vista, solo hueso, desvencijados huesos, enterrados al borde del camino, abandonados huesos, no acariciados huesos, de un dolor no amortizado, pero no son, a simple vista, solo huesos, desvencijados huesos. En el calcio del hueso hay una historia desesperada, desmadejada historial, de terror premeditado, y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire, puro de vivir. Pendiente abrazo, despedida, beso, flor, en el lugar preciso de la cicatria. Podrían ser, simplemente, pista, solo huesos, amoratados huesos, olvidados sin fecha, en el camino, abaratados huesos, inventados huesos, de un adiós no reclamado, pero no son, a simple vista, solo huesos, amoratados huesos. En el calcio del hueso hay una historia, acaudillada historia, desmemoriada historia, el horror no solventado, y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire, puro de vivir. Pendiente abrazo, despedida, beso, flor, en el lugar, en el lugar preciso de la cicatria.